Bienvenido mi gente bella, estamos en otra alfombra roja espectacular con J&G Models, bellísimas mujeres que siempre me acompañan, yo un orgullo estar siempre con ustedes chicas, de verdad, tú sabes, yo ahí es una alfombra roja pero divina, de una gran artista que también es modelo, también hace host en televisión, es actriz, o sea, ella hace pretty much de todo como se dice, ¿no? Pero hoy ella está enseñando sus masterpieces o obras de arte que ha creado, son espectáculos, ¿ustedes la han visto? Sí, 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 muy linda. Ok mi gente, un gran placer de introducirles a la bella grisa, dale Chini, mira perdóname, dame tu manito, mira, mira qué preciosidad de mujer, pero más que preciosa, esta mujer tiene un talento, pero divino, espectacular, vi tus pinturas, tú sabes que yo soy tu fan, ¿no? Y cómo te sientes esta noche, o sea, enseñar una de tus pinturas y tus obras de arte. Me siento súper especial, gracias a ti por esta iniciativa, gracias a todos por estar, muchísimo apoyo, mucho más movimiento de lo que yo me esperaba, gente muy querida y me siento emocionada porque el artista se debe a su arte y a su público, o sea, el arte que creamos es para ustedes, así que el que lo aprecien es inmensamente agradecida. No, y mi amor, ¿qué te motiva en hacer estas pinturas? Porque yo sé que tienes diferentes estilos, tienes como se dice de escenas, de la naturaleza, pero también veo como abstracto, ¿qué te motiva? O sea, ¿cómo te despertas un día en la mañana y dices, sabes que hoy voy a pintar esto, voy a pintar el otro? ¿Cómo llegas a ese punto? Es un feeling, es un sentimiento. En sí, lo que tienen en común, aunque haya variedad, es el color, la energía. Entonces, si tú ves, las pinturas todas tienen mucha energía, muchísimo color y varias capas, o sea, me gusta el... O sea, como la textura. La textura, muchos layers. Entonces, es básicamente eso y siempre estoy manifestando un sentimiento. Se trata de eso y del amor a la vida. Mira, yo sé que cuando veo tus pinturas tengo un... Bueno, la emoción que me da a mí personalmente, porque tú sabes que las pinturas es una reflexión que todo el mundo tiene, pero diferente, ¿no? La disfruta diferente. A mí personalmente yo veo algo fresco, algo juvenil, me fascinan los colores. Yo sé que usas mucho rojo, mucho rosado. Me he dado cuenta de eso y eso me fascinan esos colores también, de pasión. Y el azul, mira, mira, nosotros planeamos esto. No, no, no. Pero tenemos buen gusto. No, no. Pero se ven que hay mucha pasión y, como se dice en inglés, richness con tus pinturas. Sí, hay mucha pasión. Definitivamente, no hay duda, hay mucha pasión y hay, como te decía, es esa about de poner lo que uno siente. El día que yo no puse algo en una pintura que yo no estaba inspirada, la gente inmediatamente lo nota, entonces lo sabe. Porque trabajo con los sentimientos, trabajo con la pasión, con el corazón. Así que se trata de eso. Y si no tengo eso ese día, como tú me decías, como cuando te levantas, directamente me voy a caminar o hago otra cosa. No. No lo pones en el canvas. No lo puedo poner en el canvas. Pero mucha gente aconseja, es decir, aunque no tengas ganas, pinta igual. Sí, porque después te va a surgir. Es como aquel escritor que no tiene ganas y tiene que escribir. Es cierto, pero es una verdad, o sea, es cierto, pero hay que tener cuidado. Porque todo lo que tú pongas en las pinturas, o en mi caso... Reflexión. Sí, imagínate si tienes un día, bueno, un poco, y está todo negro, marrón, y está guau, y está, ¿qué le pasó? Pero también, ¿sabes? Eso es un sentimiento. La tristeza, la furia, ¿verdad? En realidad, siempre me destaco por los colores, como tú has dicho, y hace poco alguien que sabe mucho de psicología me dijo, ¿por qué no te animas un día a pintar La Muerte? Entonces, fue la... Ese es heavy, ese es heavy. Muy heavy. Y esa fue, la hice, y la gente que vio esa pintura, dice, yo la quiero. ¿Y dónde está? Ay, conchale, por supuesto. Así que no se me vayan. Vamos a ver cómo pintamos. Yo quiero pintar. ¿Quieren pintar? Vamos a pintar.